Yo soy Jelzy Woods, somos una banda de rock que un poco harta quizás de la caspa o del enrollo así que olía un poquito a viejete del género que practicamos, hemos decidido abrirnos a corrientes más contemporáneas. Empezamos siendo rock, ahora seguimos considerando rock por la parte de que nos seguimos considerando bastante transgresores, como el rock original. Ojo, ojo, eh. Pero sí que, no sé, joder, no es difícil, no sé. Chelsea Wood suena como ese anuncio de HS que tenía por título fresco, brillante y viril. Teníamos ganas también de que la gente pillara el mensaje de las canciones a la primera, ¿no? Y las canciones de Santi siempre han tenido mucho significado detrás, ¿no? Entonces, cuando Santi empezó a hacer canciones en español y veíamos que la gente podía conectar más, obviamente fue un sí, ¿no? Porque artísticamente tiene sentido y porque nos sentimos cómodos haciendo la música que nos sale, no nos gusta forzarnos a hacer otra cosa, ¿no? El símil de canterano en la música es el de banda emergente. Y creo que siempre es una tiquita de la que te quieres liberar cuanto antes, ¿no? Porque ser canterano, o el joven mirlo, por ejemplo, que se dice en la prensa deportiva, ¿no? Pues la banda emergente. Pues eso es una cosa que inicialmente te puede hacer hasta gracia, pero obviamente tú lo quieres consolidarte y ser una figura más seria, con más recorrido y más respetada. A nosotros lo que más nos gusta el directo y es donde más disfrutamos creo que se nota bastante y creo que la gente lo nota y se empapa un poco de ello. Es que no tenemos pelos en la lengua para decir lo que queremos decir y cómo queremos decirlo. Ni en términos de géneros musicales, ni en términos de nada, en realidad. O sea, que somos una banda bastante sin filtro en cuanto a lo que artístico se refiere. Yo creo que para mí es lo que más valor tiene el show switch. No te voy a decir lo obvio de a un gran hit. Pero sí. Nada, aspiramos, yo qué sé, pues a una colaboración con Kanye West. O sea, aspiramos bastante alto y somos bastante ambiciosos y creo que eso nos ha venido muy bien porque siempre nos hemos puesto como metas muy altas. Nos hemos tirado unos hordagos con el tema de las salas, siempre hemos apostado por salas por encima de lo que en un momento podrían haber pensado que eran dentro de nuestras posibilidades y hemos llegado a llenarlas. Nuestros próximos objetivos van más a la línea de lanzamientos. Ahora hemos sacado la fama, pero nuestra idea es de aquí a durante bastantes meses ir sacando un single, un tema nuevo cada mes y pico más o menos. No es lo obvio, pero mola cuando igual que cualquier personaje público, cuando tiene un trasfondo quizá más cultural, algún interés más por algo fuera de lo que es aparentemente lo suyo. Cuando los futbolistas hablan de otras cosas que no son fútbol no todos son muy acertados. Mola cuando los deportistas en general, hablando de todos los deportes yo creo cuando, yo que sé, cuentan sus gustos musicales o así a mí es algo que me interesa. Me mola saber qué otros criterios tienen otras cosas. A mí me fascina bastante sobre todo el mundo del fútbol que es el que hay tanta pasión y es un deporte de contacto además, muy físico. Me fascinan los futbolistas indolentes. En plan, que ni sienten ni padecen. A mí me alucina estar en un estadio con 50.000 personas perder un balón y que te la peleen. O sea que a mí eso, por ejemplo, me parece muy curioso y digno de admirar. Yo llegué a jugar en la selección gallega de rugby. Creo que es un buen hito a reseñar. Mira, yo tengo un casi hito. Que es que yo jugaba en el equipo de fútbol de mi colegio no muy bien, la verdad. Pues con esto tenía 12 o 13 años y claro, entonces bueno, yo vivía en Galicia en esa época y nos tocó un partido contra el Deport. Yo jugaba de central y tiré desde el medio del campo desde el medio del campo y le di al larguero. Al larguero. Entonces, yo te juro a veces hago como una reflexión paralela de mi vida que si ese balón en vez de haber dado al larguero y rebotado hacia fuera perdón, hubiera entrado pues tío, estaría en primera división ahora mismo probablemente. O sea, ahí me habría fichado en ojeador me habría dado el salto a la absoluta ya que sé pues estaría en un gran equipo ahora mismo. He de decir que en el grupo de colegas de Coruña estamos un poco hartos de esta historia de Santi porque es como que lo tiene mitificado y en realidad fue un puto todo de borrar. Fue excepcional. Yo jugué muchos años al baloncesto que se me daba muy bien pero antes de eso yo jugaba al fútbol como todos mis colegas de clase y era especialmente malo donde yo salía llorando de todos los partidos entonces porque era malísimo y entonces un momento muy remarcable para mí fue una vez que le di al palo en plan fui hasta la portería y le di al palo pero para mí se queda ahí la historia o sea, para mí eso fue lo mejor que me ha pasado a nivel deportivo y ya está. Se me hace un grupo de ¡Uy! Yo de pequeño yo de pequeño y fui a un campamento mis padres haciendo un último intento por meterme en el mundo del fútbol me metieron un campamento que se llamaba Campus Mauro Silva y por eso era la época del Superte porque además tengo un recuerdo brutal de eso me acuerdo y cuando ganó en la liga de hecho y tengo alguna camiseta o sea, tenía no sé dónde fue no, perdón un balón que me tocó en ese campamento un balón firmado por Valerón yo creo que eso joder Valerón Valerón Balón de Oro Yo Xavi Alonso Yo sin duda Raúl González Blanco Juliante Michael Jordan Rafa Nadal Sí, pues Nadal va, venga digo Pau Gasol alguna pizza aunque no sé creo que de eso disfruta todo el mundo y si ya le sumas el fútbol a la gente que le gusta creo que nada sí pizza y fútbol creo que mola Mira, yo reconozco no voy tanto a ver fútbol en directo aunque sí todos los años intento ir a por lo menos dos o tres partidos pero ir a un estadio me parece a mí es que me emocionan mucho las masas ¿no? de gente y eso 70.000 personas gritando un gol por ejemplo es una cosa verdad que me da ganas de llorar o sea, yo voy a un estadio o hay una falta y todo el mundo empieza a gritar eso a mí me emociona muchísimo entonces te diría que el plan más emocionante o más intenso para mí para ir al fútbol es ir al estadio me parece una experiencia muy curiosa la verdad a mí me interesan más los rugidos de la familia cuando vas a estar viendo un partido en familia con tus tíos y tus primos que de repente es una jauría ya no es una familia ya es un grito ya es una emoción pura y vamos el árbitro como haga algo mal en plan ya está cruzado para todo el partido ¿no? y ese tipo de cosas que no sé que parecen que nunca ves a tu familia tan unida como en un partido de fútbol siempre que hay un partido importante toda la familia está ahí gritando y sintiendo cada minuto y eso me parece increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!